¿Qué tal amigos de Vidas en Reactación Rebelde? Hoy que es 1 de mayo, que es un tiempo de ocio, como dicen en América Latina, de feriado, pues me he puesto a jugar con algunos juguetes que tengo, algunos muy curiosos, este ya es más antiguo, lo conocéis, la T-Panda, una microclaca que tiene memoria EMMC, que no está mal, la Orange Pi Zero, que no la he probado todavía, y bueno, iba a probar la Raspberry Pi 3, fui bastante contento con ella, pero al final ya me he desanimado. Bueno, ¿los problemas cuáles eran? Pues eran varios. Uno de los problemas era el tema de la microSD. Tenía dos tarjetas microSD y las dos tarjetas microSD fallaban. Una historia muy desagradable. Después de perder un montón de tiempo, ya sabéis el tiempo que se pierde, de formato, particionando, para al final comprobar que aquello no va, pues decido tirar la toalla, lo cual es bastante humillante. Pero digo, bueno, voy a ir a lo seguro. ¿Y qué es lo seguro? Lo seguro es sacar mi ThinkPad E560, un equipo maravilloso, y pues voy a coger el equipo y voy a, con OBS voy a jugar. Ah, mira, voy a hacer una cosa interesante, una cosa interesante, se llama DroidCam. Hay una aplicación que se llama DroidCam, que es esta de aquí. Esto es una, bueno, voy a poner aquí para que lo veáis. Esto es mi teléfono, el S22 Ultra. ¿Este es el S22 Ultra? Bueno, pues hay una aplicación que se llama, un plugin que se llama DroidCam OBS. Esto, como podéis ver, pega algún tirón y es por el Wi-Fi. DroidCam OBS. Y acaba de petar. Acaba de petar y ya ha vuelto. Bueno, ¿qué permite DroidCam OBS? Como veis, no es perfecta. Lo que no sé es si tengo audio. Sí, tengo audio. No es perfecta. Bueno, pues lo que permite es tener una cámara móvil. Esto a mí me interesaba usarlo sobre todo en la iglesia. Digo, bueno, pues si lo utilizo en la iglesia... Ostras, esto no está... No sabía que tenía audio. Espera un segundo y ya no sé si tengo el audio... ¡Wow! Creía que estaba grabando audio con el micro, con este micro. Y resulta que no lo tenía. Ahora, a ver qué tal suena. Estaba grabando con audio de la cámara Thrust. Con este, esta cámara, que es la cámara Thrust, que casi que me gusta más la frontal del portátil. Y aquí... Vale, sí, ya tengo esto montado. Así que, bueno, me he llevado una pequeña decepción porque luego ya cuando pensé que, bueno, abro el ThinkPad T560, me pongo a enredar... Digo, bueno, voy a grabar, voy a hacer un vídeo grabando con el ThinkPad. Ah, mira, pues voy a instalar DroidCam OBS. A ver, DroidCam OBS en Linux está en beta. Pero yo no lo llamaría ni siquiera beta. Está más que en beta. Porque en el momento en el que lo instalé, aquello petó. Bueno, en fin, que se me ha cortado un poco esto. Saco el ThinkPad, instalo OBS DroidCam, maravilloso, y no ha funcionado. No solo no ha funcionado, sino que me ha petado la instalación de OBS. O sea, una cosa es que DroidWebCam esté en beta. Pero otra cosa muy diferente, muy diferente, es que al final me haya fastidiado OBS. Y, por cierto, no es la primera vez que OBS me peta. En Linux. Así que, hoy ha sido una mañana donde iba a friquear, iba a enredar, iba a quemar ISOs, iba... Y al final, ¿sabéis qué? Que no. Que no, que no tengo edad para Linux. Que Linux es para gente joven, para estudiantes con tiempo libre. No para un tío que para un rato que tiene, todo le peta. Así que aquí estoy con el ThinkPad. Aquí veis el... El Think... Bueno, el ThinkPad no, perdón. El Lenovo, el Yoga Slim 7 Pro X. Pantalla externa. Y aquí lo estoy usando. Estoy... Lo he configurado OBS. Todo va de maravilla. Todo funciona bien. Micrófono Rode... Operativo. Y ya está. Ya está. No vamos a hacer más experimentos. Estaré escribiendo un poquito. Y poco más. Así que amigos, salud y respeto. Converso, vidas en red. Hasta pronto.